¡Hola a todos! Yo soy Cathy y tú estás en Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Stree, vamos a aprender a hacer estas miniaturas de bancos que están aquí, que están hechas con cartón. Son preciosas para decorar cualquier manualidad, cualquier miniatura de manualidad que hayas hecho y son súper fáciles de hacer. Bueno, antes de pasar con esos materiales y con el procedimiento, yo quiero pedirte que si al final de ver el video te gusta, que me regales un like. O sea, esa manita arriba. Que te suscribas al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis y te llegarán todas las notificaciones de los videos que yo publique. También que compartas este video con todos sus amigos para que más personas puedan aprender a hacer esta manualidad. Y bueno, dejar tus comentarios y sugerencias aquí debajo, que suelen ser de mucha ayuda. Cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto, desde que puedas, yo te la responderé. Y también quiero recordarte que yo publico videos los lunes y los jueves. Ahora sí que vamos a pasar con esos materiales y con el procedimiento. Para hacer estos banquitos, estos son nuestros materiales. Lo primero, cartón. Yo he utilizado este cartón que es bastante fuerte, aunque no es muy grueso, pero lo importante es que es muy fuerte. También una regla, no importa la forma, un boli, tijera, un pincel, papel, es opcional. Si quieres utilizar la pistola de silicona o pegamento, yo he utilizado los dos. Y también pintura al gusto. Entonces, estos son los tonos que yo he utilizado. Con el banquito amarillo he pintado con este amarillo ocre y le he dado un tono, un tono cerezo, un envejecedor al agua color cerezo. Y para el otro, yo he utilizado un malva intenso y le he dado un envejecedor al agua, perdón, un envejecedor al agua color caoba. Si tú no tienes el malva intenso, puedes utilizar un rojo, un rosa palo o un rojo positivo. Y también, por último, utilizaremos barniz acrílico. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Para hacer esta manualidad, yo tengo aquí este trozo de cartón que es bastante fino, pero bastante resistente también. Y entonces lo que yo voy a hacer es coger como es pequeño y yo quiero que me dé una medida exacta. Lo que voy a hacer es coger la regla, la medida del ancho de la regla y voy a cortar así primero la base y luego el espaldado. Ahora he marcado un trocito un poco más largo para hacer el espaldado. También voy a cortar tiras de un centímetro para las patas y para la espalda. Estas tiras las voy a poner al mismo tamaño, voy a cortar dos del mismo tamaño para que sean las patas. Cuando ya tienes tus piezas, es el momento de armar tu banqueta. Y vamos a coger así un trocito, lo que preparamos para las patas, que son más pequeños que los de los espaldados. Vamos a doblarlo a la mitad. Y lo que haremos será pegar. Entonces vamos a ponerle, yo voy a utilizar para pegar este lado porque este es más fácil de pintar. Entonces lo que yo voy a hacer es medir en donde voy a pegar. Porque por ejemplo para la espalda lo voy a poner aquí. Entonces pegado a esta esquina voy a ponerle silicona caliente aquí a esta parte de aquí y voy a pegar esto. Una vez que tengo esto así ya pegado, lo que voy a hacer es pegar la otra parte, la parte de la espalda. Pero yo voy a coger solamente un poquito así porque ya he medido y quiero que me sobresalga un poco de esta parte. Entonces lo que voy a hacer es doblar aquí y voy a tratar de medir para cuando yo doble que me quede que el doblez me salga en el mismo largo. Y entonces doblo aquí. Ahora lo que yo voy a hacer es pegar esta parte, la parte de la espalda. Para ello lo que lo que he hecho es marcar centímetro y medio de aquí a aquí y ya sé que a partir de ahí es donde voy a pegar esto. He puesto el pegamento y ahora lo que voy a hacer es pegar. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar el espalda. Para ello he cogido así y pegamento le he puesto aquí y es simplemente pegar así. Con silicona es más rápido pero con esto es más efectivo. Así es que lo voy a pegar con esto y lo voy a presionar un ratito hasta que esto se quede, se quede sujeto y ya luego sí que lo dejo secar. Y teniendo esto ya así lo siguiente que vamos a hacer es pintar. Yo tengo aquí este tono que es un malva intenso y le voy a dar este tono de base. Y ahora lo que yo voy a hacer es pintar este banquito, lo voy a pintar de este tono que es un amarillo ocre para luego darle un tono así de madera y bueno también puede ser un amarillo positivo. Ya se ha secado la pintura y lo que yo voy a hacer es que a este que está pintado con ese tono le voy a dar un envejecedor al agua color caoba y es simplemente coger así y ponérselo sin retirar. Y a este otro lo que le voy a dar es un envejecedor al agua color cerezo. Y ahora lo siguiente que yo voy a hacer es darle una capita de barniz acrílico a todo esto, dos capas perdón, de barniz acrílico a todo esto para que se proteja. Y bien así como ustedes pueden ver es como quedan nuestros banquitos una vez que los hemos finalizado. La verdad es que están muy bonitos y es que son muy sencillos y fáciles y económicos de hacer. Y la verdad es que yo me siento satisfecha cada vez que hago una manualidad y veo el resultado y yo me siento súper contenta. Y me pregunto, ¿esto lo hice yo? Pero sí, lo hice yo. Y bueno, yo creo que si te animas a hacerlo te pasará igual. Cuando haces una cosa y luego ves el resultado es que te sientes súper a gusto, súper contenta o súper contento. Y por eso yo te animo a que realices esta manualidad u otras que yo tengo en mi canal, que si te animas, que por favor que me compartas la foto para que más personas puedan ver que se puede hacer, que es fácil. También yo quiero agradecerte el hecho de que hayas llegado aquí hasta esta parte que es el final. Y bueno, ahora sí, ya será. ¡Hasta el próximo tutorial! Bye, bye!